Hola gente, soy DJ Mash, estoy encargado de organizar la competencia End of the Week acá en Argentina y bueno, ahora les vamos a mostrar un poco de qué se trata Bueno, End of the Week es una movida cultural que nació a mediados del 2000 en Nueva York de ahí se expandió en todo el mundo, ahora está más o menos en 11 países dentro de ellos está Alemania, Holanda, Uganda, Reino Unido, España, Francia y bueno, en Sudamérica está en Brasil, en Puerto Alegre y acá en Argentina, en Córdoba que somos los encargos de organizar el evento El viernes 12 tuvimos la segunda edición de este evento es una competencia de freestyle, de improvisación, de MCs pero que no es comúnmente vista acá en Argentina porque no es un versus o sea, no es uno contra otro sino que también van a influir un montón de otras cuestiones sobre la disciplina del rap que tiene que ver con 5 pruebas para que pase el MC en donde en cada una de esas se van a ir puntuando según la capacidad que tenga de improvisar, el flow cómo se para en el escenario, la actitud que tiene bueno, el contenido de las letras y todo lo que tenga que ver con determinada prueba para la gente que no sabe que es un MC o un rapero tiene que ver con la improvisación o sea, sería como un payador en donde él va fluyendo, va conectando palabras sobre un instrumental y en este caso tiene que superar 5 etapas la primera es que tenga que dar una letra puede ser una canción de él sobre un instrumental de base en la segunda tiene que hacerlo a capela o sea, sin instrumental en la tercera va a ser este MC vs DJ que eso es, el DJ le complica la base al MC para que él se tenga que adecuar en la cuarta, como el MC improvisa dentro de unos objetos que ponemos en una caja entonces él no puede ver qué es lo que va a sacar mientras va sacando cada objeto tiene que ir improvisando con el objeto que saca e ir relacionándolo por último la quinta que es el cypher se suben 4 MCs en donde se tienen que ir pasando el micrófono a los 4 compases esto quiere decir que no solo tienen que pensar en qué es lo que están improvisando sino que también tienen que ir contando la cantidad de compases para pasarle el micrófono al otro si el otro se da cuenta de que no lo pasó en tiempo se lo puede sacar al micrófono y eso le resta puntos